Es que la autoridad históricamente ha sido incompetente, porque la autoridad ilegítima que llega al poder responde a intereses de grupo, responde a intereses específicos de grupos de poder y de la oligarquía en México, la sociedad de México que está abandonada. ¿Por qué surgen los grupos de autodefensa? Y me refiero a casos concretos, específicos, porque están aquí en este foro. Por ejemplo, en 1994, el levantamiento zapatista es el grupo de autodefensa en donde Salinas de Cortari anuncia que México pasa al primer mundo. Y las comunidades indígenas en Chiapas dicen, aquí estamos nosotros. Es un movimiento, un movimiento integracionalista, no separatista. Sin embargo, lo que hizo el gobierno fue aniquilar, someter, reprimir a esos movimientos que se ve reflejado en un crimen de Estado, en la Chiapas, donde fueron asesinados más de 40 clases indígenas, mujeres embarazadas, etc., en presencia del ejército. A través de grupos paramilitares que son auspiciados, entrenados, tutelados, encubiertos por el gobierno federal, por el ejército y por las autoridades locales. Otro ejemplo, ¿por qué surgen los grupos de autodefensa? Después de la masacre de Aguas Blancas, en donde un grupo de campesinos iban a hacer una manifestación a una zona donde iba a haber un pronunciamiento con el gobernador del Estado en aquel entonces, es detenido en el mago de Aguas Blancas y son acribillados más de 20 indígenas. Surge el grupo de autodefensa, donde ya tiene casi 30 años, pero este grupo de autodefensa, que es la CRAC, tiene una ley secundaria, está reconocida en la constitución local, aparte tiene un reglamento. Estos grupos surgen desde el grupo social y logran en un poco tiempo abatir la criminalidad un 90%. Esto, lógico, no le conviene al gobierno. ¿Por qué? Porque en esas zonas, desgraciadamente, para las transnacionales, que vienen a poderarse de nuestros recursos, en el caso concreto, de los minerales, del oro, de la planta, de los bosques, es decir, de nuestros recursos naturales, estos grupos van a impedir que estas transnacionales o estos grupos se apropien de los recursos naturales sin el consentimiento de las comunidades indígenas, en el caso concreto. Nos vamos ahora a un ejemplo que hace poco en Michoacán. ¿Qué es lo que sucede en Michoacán? Lo que sucede en Michoacán es un asunto de ausencia de autoridad, es un asunto de ausencia de gobierno y un abandono que históricamente tiene la autoridad y el gobierno en esa parte concreta, pero existe en toda la república. Las manifestaciones de grupos de autodefensa se dan en dos entidades federativas, doce. ¿Cómo es que el gobierno lo puede revertir? Pues estos propuestos de autodefensa deben ser reconocidos por el gobierno, a través, desde mi punto de vista, de la creación y de la institución de la Guardia Nacional que está contemplada en la Constitución, que es el artículo 81 de la fracción séptima, y por otro lado, en el artículo 31, fracción tercera que bien mencionó el doctor Cárdenas, que dice que los mexicanos, como tenemos como obligación, defender a las instituciones de la independencia, nuestro territorio y el orden interno, no necesitamos pedirle permiso al gobierno para defendernos. Nosotros como mexicanos tenemos el derecho de defender nuestro territorio, nuestro territorio, porque además es una obligación constitucional. Este asunto que va ligado a la defensa, también está ligado a otros artículos de la Constitución, que se retenían en sus funciones anteriores, que tienen que ver con el asunto de las armas. El artículo 10 previene que todos los mexicanos debemos tener un arma para nuestra defensa. Sin embargo, a través de la ley de armas de fuego y explosivos, se hace prohibitivo ese derecho. Históricamente, el Estado mexicano, o mejor dicho, la clase política mexicana, niega a los mexicanos tener ese derecho. ¿Y a qué es? ¿A dónde voy? Haciendo un análisis. No le conviene al poder tener empoderada la sociedad para su defensa. ¿Por qué? Porque a través de la historia, a través de un partido político que nos gobernó durante 71 años y que ahora estaba de regreso, se ha creado una sociedad dependiente, sumisa, acrítica y siempre pendiente de la dádiva a través de un sistema corrupto que ha trastocado el orden constitucional y ha roto el tejido social que ahora hace crisis precisamente con la demandamiento y la presencia de los grupos de autorefensa a nivel nacional. El tema de la seguridad es un tema muy delicado